Música Puedes comprender lo que te quiero y lo que te quiero de mi nombre, sensaciones que tu razón es mi paranoico Me arrepiento, ahora solo yo estoy Música En todos los que no logro comprar, ahora lejos tu estar Y hoy pienso que no queda otra, otra oportunidad Puedes comprender lo que te quiero ser, algo que te quiero Voy a los distintas, las que me vean, vencelos y los locos Pero si el golpe no quiere ser, que se me ganó Música 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 Muchas gracias.